La selección mexicana de Gerardo Martino se medirá en su segundo compromiso de este verano Uruguay. Será el octavo duelo del Tata junto al TRE contra un rival sudamericano. Aquí repasamos cómo le fue en los anteriores enfrentamientos. La selección mexicana de Gerardo Martino. La selección mexicana de Gerardo Martino.